Este campeonato mundial, aquí está precisamente la imagen directamente desde la arena atlética Atacoy en Turquía, porque Nery Brenes, que lo tenemos en pantalla con el número 60, va a estar en el carril número 6 y se va a enfrentar a Karin y James de Granada, Pavel Maslak de la República Checa, Taverin Henry de Islas Vírgenes, Chris Brown de Bahamas, Demetrius Pinder de Bahamas también, y por supuesto Nery Brenes, que estará en el carril número 6 en esta competencia final de los 400 metros planos en el campeonato mundial de Turquía. Es la primera vez que Nery podría aspirar a una medalla en este campeonato, si la logra, sería el primer tico en conseguirla. Repasemos los tiempos de clasificación, Karin y James se clasificó hasta Gran Final con un tiempo de 46-04, Pavel Maslak con 46-49, Tabaren Henry con 46-01, Chris Brown con 46-37, y el que registró el mejor crono de clasificación a la gran final fue Demetrius Pinder, también de Bahamas, con 45-94, y Nery Brenes, que marcó 46-01 cuando logró ayer el primer lugar en las semifinales de estos 400 metros planos. Todo listo porque en cuestión de segundos va a arrancar esta competencia y todo Costa Rica muy metido con la mente puesta positiva para que Nery tenga una muy buena carrera y logre superar su marca personal y le dé a Costa Rica una medalla en este campeonato mundial. Arranca la competencia Nery Brenes, le recuerdo que está en el carril número 6, hubo una salida en falso, un pequeño inconveniente a la hora de que indicaron el lanzamiento de la competencia oficial, y obviamente eso, vamos a ver la repetición, estaban todos listos, y hubo un pequeño inconveniente a la hora de la salida de los competidores, estamos en vivo con la competencia, la final de los 400 metros planos de esta final de la Copa del Mundo de Atletismo bajo techo que se disputa en Turquía. Ahí están los jueces tomando las indicaciones para ver qué fue lo que sucedió, ese que tenían en pantalla era Karin y James de Granada, están haciendo el chequeo respectivo, algo sucedió con James y le están señalando este cartón verde indicándole una amonestación al hombre de Granada, Karin y James, uno de los firmes candidatos para obtener una medalla, registró un tiempo de 46.04 y este James es precisamente el campeón del mundo abierto. Vean la concentración de Nery Brenes, impresionante cómo está mentalizado el hombre del Caribe costarricense, de Limón, precisamente ahí está Nery muy enfocado y también Karin y James, que les decía es el actual campeón del mundo en la modalidad de carrera libre. La concentración de los velocistas es fundamental porque es una carrera muy potente. Nery va a estar en el carril número 6 de esta competencia, les decimos que es un carril bastante complicado porque no tiene el panorama adecuado a la hora de dar las vueltas de los demás competidores y tiene que estar muy atento en la manera como lo van a atacar porque él no tiene la visibilidad al estar ubicado en la parte superior de la pantalla, arriba exactamente en la parte superior derecha de la pantalla de Teletica, ahí van a tener a Nery Brenes en el carril número 6, en el carril 1, Karin y James, Maslach de República Checa, Henry de Islas Vírgenes, Brown de Bahamas, Pigner de Bahamas y Nery Brenes. Este es el hit que arranca en este momento, Nery Brenes en el carril número 6. Ponga la atención por la posición de pista, está comandando la prueba en este momento. Son los primeros 150 metros que tiene que estar en el respectivo carril y el resto de los 250 pueden pasarse al carril universal. Aquí vemos a Nery como va comandando la competencia, arranca y se ubica en el carril universal en el primer lugar, seguido muy de cerca por Demetrius Pinder de Bahamas y también Chris Brown de Bahamas. Ahí va Nery imponiendo el paso, imponiendo mucha velocidad. Veamos el rostro de Nery porque son los momentos más importantes donde tiene que apretar. Nery Brenes va marcando un tiempo de 40. 07 Nery, Nery va a ganar la competencia, Nery Brenes. Nery Brenes medalla de oro en los 400 metros planos en el Mundial Bajo Techo que se está disputando en Turquía. Qué momento tan importante para el deporte de Costa Rica, para el atletismo nacional, porque Nery Brenes se convierte así en el primer costarricense en ganar una medalla de oro en un campeonato mundial de atletismo bajo techo. Aquí tenemos al costarricense, qué orgullo, qué momento más emotivo para el deporte nacional, porque aquí está cosechado todo el esfuerzo que ha hecho y aquí le están dando la bandera tricolor. Qué momento definitivamente lo de Nery, porque ahí está, le dieron una bandera equivocada al costarricense, que en este momento está haciendo historia para el deporte nacional. Está solicitando, como vemos, la bandera tricolor, la blanco, azul y rojo, que con orgullo va a hundear en Turquía porque acaba de cosechar una medalla de oro. Nery Brenes, la primera para Costa Rica en este tipo de competencias. Y no solo eso, es importante, porque Nery está recibiendo y va a recibir un premio de 20 millones de colones por haber ganado el primer lugar y una medalla de oro. Aquí está el momento donde Nery, con buen paso, vean qué buen cierre, con mucha ventaja, impone Nery Brenes el primer lugar de esta competencia. Aquí lo tenemos, vean el rostro, la concentración, el esfuerzo máximo, cosechado muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo con su entrenador, Walter Salazar. Y aquí está Nery Brenes desahogándose para todo Costa Rica, porque sí, señores, la medalla de oro es para Costa Rica, es para Nery Brenes. Qué momento más bonito, definitivamente, lo hemos vivido aquí en Teletica Canal 7 y, por supuesto, en la sección deportiva de Telenoticias, esta noche, en el resumen habitual sabatino, vamos a tener todos los detalles, todas las reacciones, porque Nery Brenes acaba de conseguir el oro en el Mundial de Atletismo. Continúen con la programación regular de Teletica Canal 7, cuando despedimos con este momento mágico, con este momento hermoso, porque Nery hace grande al país, sigue haciendo crecer el deporte nacional. Nuevamente el gesto, y lo dejamos con esta bonita imagen de mediodía, donde Nery Brenes gana la medalla de oro en el Mundial de Atletismo en Turquía.